Música Isabela es el nombre de la colección que el diseñador vallenato José Cuello llevará a Colombia Moda 2018 que se realizará del 24 al 26 de julio en Medellín. 46 piezas compuestas por volumen, boleros, camisas, dibujos y colores de temporada hacen parte de la carta del joven creador. Bueno, esta es una colección que sin lugar a dudas fue muy divertida desde su nacimiento. Yo creo que nos hemos esforzado por hacer algo que sea emotivo y que tenga una historia porque yo creo que las colecciones de moda necesitan una historia que contar. Hojas, vegetación, leones, elefantes, flores, jirafas y corazones dibujados por una niña de 10 años llamada Isabela Rodríguez y fans de José Cuello se convirtieron en el plus de inspiración de la nueva colección. Yo creo que el tema de hacer dibujos infantiles y hacerlo en moda es algo muy chic, muy divertido porque la gente va a tener que mirar y acercarse un poco a ver qué es ese print porque se van a hacer ideas seguramente de flores normales pero lo que no se dan cuenta de pronto es que son pajaritos agrupados que hacen una flor. José Cuello dijo que una vez conoció los dibujos de la niña de inmediato se trasladó a los murales que ambientan el Hotel Pau Faen en Miami, Estados Unidos y por eso decidió darle vida en sus telas y creaciones. Telas muy fluidas realmente, quisimos hacer una colección que tuviera mucho complemento mucho complemento que te la puedas colocar la blusa con un jean que tengas en casa que te puedas colocar tu camisa con una falda o un jean que ya utilizas normalmente en casa entonces quisimos también que fuera muy funcional. Por primera vez José Cuello se atrevió a incluir pantalones de mujer en su colección y viajar a la capital de Antioquia con grandes expectativas para la comercialización y posicionamiento internacional de su marca.